Antes de ir a pausa, autoridades de la UNAM, acompañadas de un notario público, retomaron las instalaciones del CCH Azcapotzalco, la escuela estuvo cerrada dos meses, fue tomada por estudiantes, que abandonaron, abandonaron las instalaciones. En esta situación dejaron este plantel, este CCH de la UNAM, así lo dejaron. La UNAM Se hartaron y se fueron, y así dejaron, así dejaron las instalaciones. Hasta esta noche seis escuelas de la UNAM siguen tomadas, son las preparatorias 3 y 8, el CCH Sur y las facultades de Ciencias Políticas, Economía y Psicología.